El excelentísimo Ayuntamiento de Avarán informa que debido a las obras que se están llevando a cabo en la carretera Murcia 514 en dirección a la avenida de la estación, esta carretera permanecerá cortada al tráfico a partir del lunes 22 de junio y por un periodo aproximado de unos dos meses. Gracias por ver el video.